Radio Universidad trabajó en conjunto con medios locales y nacionales en la cobertura del acto electoral llevado a cabo el día de ayer. Con la participación especial de investigadores de la UNCE como panelistas y móviles en exteriores se realizó un registro integral de esta jornada. La rectora de la UNCE junto a las autoridades de las áreas de ciencia y tecnología y educación de la provincia anunció importantes actividades que se llevarán a cabo en noviembre en el área de las nanociencias donde participarán destacados especialistas. Anunciar la realización de dos eventos de carácter internacional que por primera vez se va a desarrollar en nuestra universidad y en la provincia de Santiago del Estero. Emprendimientos que están gestionados si bien es cierto desde la UNCE pero con la colaboración, si no, no podría haberse dado con tanta facilidad del gobierno de la provincia de Santiago del Estero a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Estos dos eventos de carácter internacional son en primer lugar un simposio sobre hidratación de membranas, un desafío de las nanociencias entre el 2 y el 3 de noviembre conjuntamente con la 54 reunión anual de la Sociedad de Biofísica. La importancia que tienen estos eventos es que van a concentrar los mejores científicos que a nivel internacional hay en estas temáticas y que provienen de Estados Unidos, de Portugal, de Bélgica y que de alguna manera van a poder interactuar en el ámbito de estos dos eventos de tipo académico. Se realizó el cierre del Seminario Internacional de Estrategias 2015 que estuvo a cargo de Claudia Masel, consultora principal de la compañía Ericsson y docente de la Universidad de Estocolmo. La especialista explicó el alcance de las tecnologías de la información y comunicación y su impacto en la sociedad actual en los ámbitos culturales, educativos e industriales. El seminario estuvo organizado por la Escuela para la Innovación y la Facultad de Ciencias Exactas. La Escuela de Emprendedores, junto con los centros de estudiantes, invita a alumnos y egresados a la jornada Grandes Herramientas del Emprendedor, con la participación de los licenciados Carlos Bulacio y Mariano Lescano. La charla se llevará a cabo el 29 de octubre desde las 15 en el Paraninfo de la UNCE.